¡Oh no! ¡Está evolucionando! ¿En quién va a evolucionar? ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Lady Strowman! ¡Bienvenida otra vez! ¡Lady Strowman! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Digimon War Next Order! Estamos en el barneario óseo, en un lugar terrible, porque ya estuvimos aquí y lo pasamos bastante mal. Ya que había Digimons demasiado fuertes, además que esto es un maldito laberinto. Esto lo han hecho a traición, han ido ahí a machacar, a dar... y no me gusta nada. Pero nada, ¿eh? Y a ver dónde podemos ir, porque claro, das una vuelta por lo que faltaba ya, ¿eh? Lady Strowman... Bueno, tú no te llamas Lady Strowman, pero... Vamos a ver... Que no veo nada y... Bueno... Creo que voy por el buen camino, a ver si consigo... ¡Oh! Vamos a ver, tú... Subnormal... Toma un... Un... Giñador portátil... Venga, a cagar un poquito. ¡Eh! Y déjate de tonterías ya. ¡Hombre! Ya está bien. ¿Sabes lo que pasa? Que Suchan está a punto de morir, vamos. Que le queda poco de vida. Entonces, o encuentro un Digimon en que pueda matar... ¡Oh! O la cosa va a estar difícil. Porque este no sé quién es. ¿Quién es este? No dice nada. Muy bien, ¿no? No dices nada y vienes aquí a tocar las narices. A ver... Supuestamente por aquí... ¡Eh! Ya decía yo, ¿eh? Ya sabía yo que aquí había cosas. Venga, perfecto. Ya tenemos la madera que necesitamos. Y ahora vamos a ir... Pero vamos bien. Es que... Vale, sí, vamos bien. Como el mapa no muestra los Digimons que hay enemigos, entonces, claro, arriba seguramente hay algún Digimon enemigo. Seguramente, vamos. Se ha puesto lo que queráis. Más que nada porque aquí hay un Digimon. Es Wargarurmon. Y ya hablamos con él, creo. Consígueme un anillo... Aquí ya hemos estado. Y estos vienen a por mí. Y no me gusta nada. Porque corren mucho los muy tíos y... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Uf! Nivel 30. No me gusta nada eso de nivel 30, ¿eh? Pero bueno. A ver si podemos atacar ya de una maldita vez, ¿eh? ¡Toma! Venga, vamos a hacerle el super... ¡Ataque! ¡Golpe de las 7 estrellas! ¡Cómo mola ese ataque, eh! Venga, hasta luego ese. Ese ha salido disparado de él. ¡Le he hecho añicos! ¿Os lo podéis creer? ¿Qué le he hecho añicos a ese tío? ¡Venga, hombre! ¡Qué pesados! Son muy pesados, ¿eh? Si no podéis pelear contra mí. Esos tíos tienen... ¡Vamos! Si a mí no me hacen ni cosquillas estos tíos. Si son inferiores. ¿Por qué queréis pelear contra mí? ¿Es que no queréis que os reviente con las patadas de puñetazos que os voy a dar? Este va a hacer rápido la... La esta, ¿eh? ¡Qué pesados! ¡De verdad! ¡Venga, hasta luego! ¡Melodía mortal! ¡Venga, ese que muera ya! ¡Que ha llegado su hora! ¿Y por qué no sale de ahí? ¡Venga, hasta luego ya! ¡Mira, si lo he deshecho! ¡Rayo de santo! ¡Aprendido aliento sagrado! ¡Oh! ¡Muy bueno, chavales! ¡Lo habéis conseguido! ¡Sois los mejores! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ir al entrenador! ¡Aprender habilidades! ¡No! ¡Ese casi, pero no! ¡A ver, entrenador! ¿Y qué puedo subirle a este tío? ¡Ay! Bueno, da igual, no voy a estar decidiendo ahora nada Vamos a ver las habilidades de este tío A ver ¡Tú! Pues no, 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 no tiene pinta de querer aprender un rayo ¿Verdad? No Pero este sí, ¿a que sí? ¡Perfecto! Ya por fin Ya por fin podemos continuar nuestra aventura Vamos por aquí Por aquí hay Digimon muy poderosos, ¿no? Que yo recuerde Depredador va a bajar Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí ¡Uf! ¡Uf! Ese no sé yo si voy a ser buena idea pelear contra ese, ¿eh? No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Cómo entro ahí? No se ha visto ¡Eh! ¡Mira! Ahí está el Wizarmon ese Bueno, creo que no va a querer pelear ¡Uy, que no! No, 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 no ¡Ole! ¡Eh, tú! ¿Has venido de la ciudad, verdad? Entonces quizás escuches mi petición Te escucho Sabía que dirías eso Yo solía vivir en la ciudad, ¿sabes? Pero ocurrieron algunas cosas y partí en una misión mágica Aunque ahora ya estoy listo para volver Esto es una locura El problema es que quiero decirle a Garurumon Que vaya a la ciudad también Ambos tenemos un contrato Pero por algún motivo no consigo contactar con él ¿Podrías darle mi mensaje? Claro, compañero Le daremos el mensaje Cambio y corto Venga Ya está Vamos a ver Garurumon está al lado del Palacio de las Rosas Eh, no quiero parar contra ti Sala para famosos... Ostras Uy, 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 uy Estos no me gustan nada, vamos Bueno, el sis está muerto ya Eh, me gustan estos Digimon, eh Molan mucho Pero lo siento mucho, vais a por ir Lo siento mucho, pero vais a morir Ostras Tomad ahí Venga ¿Por qué no haces la hiper? ¿Hola? Ahí va Golpe de las siete estrellas y melodía mortal Venga, salve disparado Me ha gustado ese disparo Uff Pues empezamos bien Porque resulta que aquí no hay ni Dios A ver, jajaja Vaya forma de colarse la casa de alguien increíble Jajaja, los clientes locos como tú tenéis que iros si no vais a comprar nada ¿Tú tú? ¿Que no voy a comprar nada? Pues vaya, ¿no? A ver, que está el Lady Strohman en la mierda Cúrate Ah no, que no Es este, es este Perfecto Ahora os voy a dar Ya está, ya está, ya está Que si no viene aquí el bicho este y nos mata Entonces sabe que podemos hacer aquí Porque aquí el señor Greymon este está detrás de nosotros Sí, hombre Y una mierda Lo que faltaba ya Y una mierda Huir, lo siento, lo siento mucho de verdad No puedo pelear contra ese tío Corre Corre, maldito Corre 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 Ya está Casa de piedra rosa No Esto es toda la cosa muy complicada, eh Ostras A ver Pues está la cosa como para perder el tiempo aquí Buf Tres, nada menos Ay, voy, 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 voy Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que buena esquivación Vamos a ver Bueno, no me gusta nada este lugar A ver qué quiere este Oh, eres tú, ¿verdad? El humano que está ayudando a desarrollar la ciudad Me llamo Miotismón Dirijo negocios de toda clase Con el objetivo de desarrollar cada zona Incluido el balneario óseo Sí, de toda clase, jeje Creo que por una vez me gustaría enfrentarte a ti Todo lo que estás haciendo Está convirtiendo a Flavia en un lugar fascinante Quizá decida invertir allí Bueno, los negocios son los negocios Cumplirás mi solicitud como condición de nuestro trato Claro, respuesta correcta Vale, iré al grano Solo hay una cosa que quiera Y es mi preciosa sombrilla La maibrella Que alguien me robó Por favor, recupérala Es mi favorita, verás Sin ella no puedo salir al exterior A mi gusto durante el día El ladrón, tu reilmón, está en el volcán de la lógica No hay tiempo que perder Voy a recuperar mi muestre Otra vez al volcán de la lógica Señores Otra vez Bueno, gente Pero antes nos vamos a ir A por Garurumón Nos vemos en un momento Bueno, gente Ya estamos en el palacio de las rosas Vamos a hablar con Otra vez este tío Pues vaya No pasa nada, chaval Ya te hemos encontrado Pesado A que no queréis pelear a ninguno contra mí Eh, 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 eh Claro Claro Si es que se ve a la lengua Aparta del medio Venga Vamos a coger esto Vamos a ver Que encontramos por aquí Eh, mira Este es ¿Qué quieres de mí? Wizarmon Quiere que vuelvas a la ciudad Espera Wizarmon ha dicho eso Hace mucho que no hablamos Así que es un poco inesperado Recorriamos el mundo juntos En busca de ingenieros Ingredientes y mágicos Y fue genial Aunque a veces Se puso peliagudo Quizás por eso Por lo que Wizarmon No podía contactar Conmigo Es una piedra Que bloquea la magia Hazme el favor Y no le cuentes esto A Wizarmon ¿Quieres? Vale, me voy a la ciudad Hasta luego Pues ya tenemos Otro Digimon en la ciudad Hemos hablado con Wizarmon Y ya tenemos a A este Ahora lo que tenemos que hacer Es ir A ver Balneario óseo Eh, a Ex Machina defectuoso Vamos a ir ahí Vamos a ir a Ex Machina defectuoso A ver que nos encontramos Porque claro Ya hemos reclutado a otro Y hay que reclutar a más gente Aunque deberíamos ir Urgentemente Cuando digo urgentemente Es al volcán de la lógica A A traer el tonto ese Que nos ha pedido Perfecto Vamos a ver Que nos trae Recordáis a estos dos A estos dos Digimon Que nos vencieron Fue el que habían evolucionado Y había que vetarles Tres veces Digimon unos desgraciados Me cago en los mierdas Y estarán ahí Míralos Estás tú que voy a hablar Con vosotros otra vez Eh Que aquí hay materiales Vamos Aquí hay material Bien Perfecto Hemos encontrado materiales Ahí Y a ver Otro Por ahí detrás Había materiales Ven ahí Ajá Que viene Que viene Ostras Ese Como para matarle No quiero saber Nada de vosotros Dejarme en paz Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Y que nos encontramos En este lugar Porque aquí no hemos estado Uff Isla vegetación Este es un nuevo Lugar A ver Que tenemos por aquí Mira Ahí hay un Digimon Ostras Como ocurren esos Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Fin del episodio Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si habéis llegado hasta aquí Déjenmelo en los comentarios Y decirme Que estáis viendo Un saludo Y hasta el próximo episodio Cuando digo Que estáis viendo Me refiero al entorno ¿Sabes? Si me decís Pues veo unas ruedas mecánicas Unos engranajes Y esas cosas Bueno O me podéis decir El lugar En el que He dejado El episodio Se llama Ex Machine De Festuoso Isla de las Flores Creo que era así Ah no Isla de la Vegetación Bueno da igual El caso es que Un saludo Y hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.